Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Bueno, la proyección astral se entiende como la separación del cuerpo físico y del cuerpo espiritual. A menudo se nos dice que según la Biblia o según la Iglesia, este tipo de prácticas son un pecado y deberíamos evitarlas. ¿Es esto cierto? Lo que voy a estar haciendo hoy es ver qué dicen los textos sagrados de las religiones más importantes, como el Bhagavad Gita, el Corán, la Biblia, sobre las experiencias fuera del cuerpo, de si se tratan de algo demoníaco que deberíamos evitar. Si te interesa, por favor, déjame un like y suscríbete aquí abajo para ver más vídeos. Espero que te guste y vamos a verlo. Si nosotros buscamos el término de proyección astral en la Biblia, no lo vamos a encontrar, ya que proyección astral fue un término acuñado por una serie de personas que se llamaban teosofistas. Los teosofistas eran un grupo de personas que en el siglo XIX practicaban el ocultismo. El ocultismo ha sido condenado por la Biblia ya que se trata de magia, brujería, adivinación y todo esto son considerados pecado, lo que antes era un tabú. No fue hasta a partir de la nueva era o la era de acuario cuando todo este tipo de prácticas empiezan a ser más aceptadas y se empieza a hablar más de ellas. Pero antiguamente estaba prohibido este tipo de conocimiento. Lo cierto es que existen diversas interpretaciones a si las experiencias fuera del cuerpo son un pecado o no. Yo te voy a dar las dos interpretaciones que son que sí que lo son y que no lo son y tú escoges la que te parezca más acertada. La primera interpretación nos dice que los viajes fuera del cuerpo son un pecado según la Iglesia ya que cometen tres pecados que son el pecado de la divinización, el pecado de la soberanía y el pecado del conocimiento oculto. Cuando estamos realizando un viaje fuera del cuerpo, de forma voluntaria, lo que estamos haciendo es, estamos traspasando los límites que Dios nos puso en el Antiguo Testamento. Dios nos puso unas reglas en el Antiguo Testamento no porque sea malvado, porque sea prejuicioso o para que no quiera que disfrutamos de la vida, lo hace para que mantengamos un buen nivel de santidad y se dice que cuando nosotros traspasamos estas reglas, lo que estamos haciendo es desafiar a Dios, es decir, amenazar a la Iglesia y como ésta quiere el monopolio del conocimiento, todo este tipo de prácticas se consideran un pecado ya que traspasan lo que hay en la Biblia, en las Escrituras Sagradas. Es por eso que prácticas como el conocimiento oculto o toda otra forma de obtener conocimiento que no sea a través de la Biblia se considera un pecado. Según la Biblia, prácticas como el esoterismo, el misticismo, etcétera, etcétera, son prácticas que abren las puertas hacia Satanás y son consideradas un pecado. Los tres pecados más importantes, como he dicho, son, primero, el pecado de la divinización. Lo que esto significa es que Dios nos dio un cuerpo físico por una razón y que cuando nosotros realizamos un viaje fuera del cuerpo, esto se considera temerario e imprudente, ya que esta vida debemos de vivirla en el cuerpo físico y no se nos está permitido hacer aquello de lo que no tenemos conocimiento. Cuando nosotros realizamos un viaje astral, estamos accediendo a nuestra forma espiritual. La forma espiritual, según las Escrituras Sagradas, debe ser reservada sólo para Dios. Es por eso que salir de nuestros cuerpos representa una amenaza, un traspaso de los límites y esencialmente significa que estamos exaltando al ser humano al nivel de la divinidad. Según la Iglesia, sólo es Dios quien tiene el poder de decidir cuando el alma deja el cuerpo físico y si lo hacemos de forma voluntaria, esto significa que toda separación del cuerpo que no sea la muerte es esencialmente brujería. Es bastante similar al pecado de la divinización, pero lo que significa es que nosotros estamos reclamando nuestro poder en nuestra forma espiritual. Este poder no se nos está permitido, ya que nosotros debemos vivir en la forma física y cuando realizamos una proyección astral, estamos reclamando poderes que no se nos está permitido tener. Estamos utilizando la magia para reclamar algo que no debemos tener y cuando nosotros realizamos un viaje fuera del cuerpo, lo que estamos haciendo es estamos accediendo a un plano donde nosotros somos Dios. Esto lo que significa es reclamar poder, reclamar soberanía en nuestra forma espiritual. El conocimiento oculto significa que estamos obteniendo conocimiento de otra forma que no es a través de la Iglesia. Esto obviamente representa una amenaza para Jesucristo, para la Iglesia, ya que lo que estamos haciendo es practicar un conocimiento que antiguamente era prohibido, transmitido sólo por maestros a muy pocas personas y debía prometerse bajo juramento que no se iba a revelar a nadie. Es por eso que todo ocultismo se considera brujería, magia, etcétera, etcétera, y se considera un pecado, ya que hay cierto conocimiento que Dios nos oculta por una razón, porque hay cosas que es mejor que no sepamos por nuestro bien. Y cuando nosotros estamos intentando descubrir todo este tipo de conocimiento, representa esencialmente un pecado. Está apenado tanto el estudio como la práctica de la proyección astral por la Biblia, ya que se nos dice que lo que estamos haciendo es perseguir propósitos egoístas como el descubrimiento y la aventura. Esto significa que estamos actuando en base a nuestros caprichos y se nos dice que tanto el estudio como la práctica son perjudiciales, ya que si nosotros estudiamos algo en profundidad, existe una alta probabilidad de que acabemos practicándolo. Bueno, lo cierto es que existen ciertos intereses, tanto económicos como de poder, detrás de la idea de que la proyección astral es un pecado. Esto sucede, como he dicho, porque la Iglesia quiere el monopolio sobre la espiritualidad y sobre el conocimiento. Y si nosotros accedemos a otra versión de la historia, que no es la que hay en la Biblia, esto representa una amenaza, ya que entonces no necesitaremos a Jesucristo para obtener la verdad, ya no necesitaremos a la Iglesia para hacer de intermediario hacia la divinidad. Esto lo que significa es que nosotros descubriremos la verdad sobre quién somos y todos son engaños para apartarnos de otra forma de conocimiento, que no sea la Biblia, la Iglesia, ya que entonces ellos perderían poder sobre nosotros. Bueno, constituye este conocimiento un engaño. Algunas teorías o algunas interpretaciones nos dicen que cuando nosotros entramos al plano astral, dado que representa una entrada ilegal al mundo espiritual, vamos a acceder a un plano donde estamos bajo destrucción, engaño y sobre todo podemos ser atacados por estas entidades malignas que lo que quieren es engañarnos y crear ilusiones. Se nos dice que vamos a obtener un conocimiento y que estas entidades nos van a dar poderes por los cuales luego pueden pedir una recompensación a cambio y además lo que sucede es que se nos va a decir que nosotros podemos avanzar mediante el conocimiento oculto. Sin embargo, algunas interpretaciones nos dicen que esto lo que es es un engaño para que nosotros rechacemos la naturaleza humana, que es la física, y rechacemos a Jesucristo. Se dice que al separarnos de nuestro cuerpo podemos llamar la atención de estas entidades que residen en el plano astral y que quieren, uno, robarnos la energía, dos, atacarnos o engañarnos creando ilusiones. Se dice que estas entidades nos pueden atacar a pesar de que nosotros estemos en una alta vibración. Personalmente yo no creo esto, pero existen experiencias de cristianos que están en contra de la proyección astral ya que sostienen que a pesar de que tú tengas pensamientos y emociones positivas puedes tener una muy mala experiencia cuando estás en el plano astral. Existe la historia de una mujer que a pesar de tener una vibración alta fue violada por tres demonios o incluso existen historias, anécdotas de personas que querían practicar la proyección astral y han llegado a tener relaciones abusivas con las personas de su alrededor o incluso la historia de un chico que mató a su familia para que dejaran sus cuerpos. Según los cristianos, todo esto son evidencias que nos dicen que la proyección es maligna y que puede llevar al proyector a realizar actividades negativas. Además, también se nos dice que si existen personas que han tenido malas experiencias a pesar de tener una alta vibración lo que va a suceder es que nosotros podemos tener una mala experiencia también a pesar de tener pensamientos y emociones positivas. Por otro lado, se nos dice que estamos en este plano demoníaco en el cual vamos a ser engañados ya que estas entidades cambian de forma pueden adoptar la forma de alguien que conocemos y los momentos en los cuales somos más propensos a entrar en este plano son 1. Antes de irnos a dormir 2. Antes de levantarnos Según los cristianos, se nos dice que lo que debemos hacer para evitar estos ataques demoníacos en la proyección astral o en la parálisis del sueño que es otro momento cuando somos más propensos a ser atacados por estas entidades lo que debemos de hacer es llamar a Jesús o esencialmente decir el nombre de la divinidad. Cuando nosotros somos atacados por demonios si decimos Jesús esencialmente se dice que los demonios se van a desmaterializar ya que esto lo que hace es probar la naturaleza de la divinidad y probar que los demonios son demonios. Bueno, ahora te voy a dar la segunda interpretación que nos dice que la proyección astral no es un pecado sino que es un arte. Lo que esto significa es que de la misma forma que no hay nada malo con pintar cuadros o esculpir esculturas no hay nada malo con realizar un viaje astral ya que es una habilidad inherente que todos podemos desarrollar. Según esta interpretación muchas veces cuando no entendemos un arte tendemos a juzgarlo y a pensar que es malvado o a pensar que es perverso. Es por eso que a veces se tiende a demonizar la proyección astral pero realmente no tiene nada de malo ni de bueno ya que es un arte. La segunda interpretación nos dice que la proyección astral no puede ser un pecado ya que se trata de algo cotidiano. Nosotros dejamos nuestro cuerpo cuando nos vamos a dormir todas las noches y si fuera un pecado realizar un viaje astral entonces todos seríamos pecadores. Lo cierto es que esta interpretación es un poco truco ya que lo hacemos de forma involuntaria. Existen experiencias de la proyección astral o que se son llamadas experiencias en espíritu de ciertos profetas en la Biblia. Por ejemplo se dice que Dios dio experiencias fuera del cuerpo a los profetas Juan y Pablo para mostrarles ciertas cosas como por ejemplo que estaban en el camino correcto. Se dice que tuvieron visiones sobre lo que iba a suceder es decir, profecías cuando estaban en espíritu es decir, fuera de su cuerpo. En caso del apóstol Juan tuvo una visión del apocalipsis que luego se volvió realidad cuando estaba en espíritu. Según la iglesia este tipo de proyecciones astrales involuntarias no son un pecado ya que son dadas por Dios no son egoístas y a diferencia de la proyección astral cuando tenemos una experiencia en espíritu no vamos a experimentar vibraciones no vamos a experimentar un estado de shock no vamos a experimentar miedo etc. sino que va a ser todo natural y lo que va a suceder es que podremos afectar a los objetos del plano físico algo que no podemos hacer en la proyección astral y además no existirá el cordón de plata lo que significa que es una experiencia en espíritu dada por Dios no egoísta no es un pecado y además Dios las utiliza para mostrarnos que estamos en el camino correcto y para ayudarnos a avanzar espiritualmente. Es por eso que no todos los cristianos creen que la proyección astral sea un pecado incluso estas experiencias también se llaman viaje de la fe o viaje espiritual cristiano y esencialmente son una proyección astral involuntaria y se nos dice que es una buena señal y que por eso la proyección no es pecado. Además según la ley del libre albedrío si nosotros tenemos la capacidad de hacer un viaje astral entonces significa que debemos hacerlo ya que tenemos libre albedrío. No todos los cristianos creen que la proyección astral sea un pecado de hecho existen grupos de cristianos que practican la proyección astral para ponerse en contacto con Dios y existen personas que dicen haber visto a Dios cuando han realizado un viaje astral entonces no todos los cristianos creen que la proyección sea pecado sea demoníaca. ¿Cuál es la relación entre la proyección astral y las sectas satánicas? Bueno la verdad es que algunos cristianos rechazan la proyección astral ya que ha sido una técnica utilizada por los satánicos con fines egoístas ya sea el ataque psíquico que es intentar poner ideas negativas en la mente de otras personas ya sea junto con la visión remota para intentar que personas realicen actividades negativas como suicidarse cometer asesinatos etc. Obviamente estos son propósitos egoístas que son un pecado según la iglesia y se nos dice que antiguamente los cultos de satánicos lo que hacían era utilizar la proyección astral para decirles a sus miembros que debían de practicarla para avanzar espiritualmente y se nos dice que era un requisito para entrar en estos cultos es por eso que esta habilidad técnica ha sido rechazada por la iglesia por el cristianismo ya que ha sido utilizada por practicantes del ocultismo la magia negra y el satanismo bueno lo cierto es que esta práctica no es satánica no debemos de asustarnos ya que como cualquier otra habilidad que haya sido utilizada por estos cultos no significa que forme parte de ellos la proyección astral es algo independiente y no forma parte de ninguna religión cuando nosotros realizamos un viaje astral no somos satánicos no somos ocultistas no somos nada ya que esta práctica es una extensión natural de nuestras habilidades espirituales por otro lado otra interpretación nos dice que la proyección no puede ser satánica ya que satán no crea nada satanas no crea nada según la biblia siempre es dios quien crea por lo tanto nada puede ser satánico ya que satán solo copia y la proyección astral no es satánica son estos dos un pecado lo cierto es que muchas personas que practican viajes astrales también les interesa la meditación los sueños lúcidos etc los sueños lúcidos no son considerados un pecado ya que se nos dice que son inofensivos y que los sueños son una herramienta mediante la cual Dios se pone en contacto con el hombre sin embargo cuando estamos hablando de la meditación si que hay algunas personas que consideran que la meditación o algunos cristianos perdón que consideran que la meditación es demoníaca maligna pecado ya que podemos entrar en estados mentales negativos al meditar muchas personas experimentan psicosis despersonalización trauma tendencias suicidas depresión cuando empiezan a meditar todas estas emociones negativas se nos dice que indican que la meditación es algo maligno que no debemos realizar y además muchos maestros espirituales como por ejemplo Ram Dass nos dicen debes de amar a tus pensamientos y debes de amarlos y aceptarlos lo cierto es que algunos pensamientos son proyecciones demoníacas según los cristianos es por eso que meditar representa una actividad maligna según algunos practicantes del cristianismo si nosotros miramos que nos dice el Corán nos dice viene a ser como una versión de la Biblia pero islámica y nos dice que solo lo espiritualmente aceptable lo único espiritualmente aceptable es lo que hay en el Corán y no debemos de obtener conocimiento mediante la superstición ya que esto significa un desafío significa que no estamos utilizando no estamos obedeciendo las órdenes de Alá el Corán admite que cuando nosotros nos vamos a dormir el alma deja el cuerpo sin embargo el alma solo vuelve con el permiso de Alá es por eso que este tipo de prácticas son consideradas un pecado ya que solo Alá es quien decide cuando el alma deja el cuerpo y no debemos de obtener conocimiento de otra forma que no sea a partir de las escrituras sagradas por otro lado según algunas religiones no monoteístas como el hinduismo el hinduismo suele promover la proyección astral suele estar más a favor de ella sin embargo si nosotros miramos lo que hay en el Bhagavad Gita hay una frase que nos dice aquel que actúa ignorando las órdenes divinas es decir las órdenes de Krishna y actúa en base a sus caprichos lo que va a suceder es que esa persona jamás va a obtener la felicidad la perfección o la destinación suprema esta frase puede ser una interpretación que nos dice que la proyección astral es algo caprichoso egoísta es decir un pecado bueno y cuál es mi interpretación personal creo que la proyección es maligna sí o no lo cierto es que como te he dicho la proyección astral es una extensión natural de tus habilidades espirituales que haya sido utilizada por estos grupos de personas ocultistas no significa que sea un pecado piensa que no debes de creerme a mí no debes de creer a nadie experimentalo por ti mismo y personalmente la experiencia siempre va a ser una mejor fuente de información que la fe obviamente va a haber personas que vayan a utilizar la proyección astral con fines egoístas o con fines malignos pero como toda habilidad como todo conocimiento representa una responsabilidad individual saber qué es lo que vas a hacer con él nosotros debemos de decidir cómo vamos a utilizar las habilidades o el poder que vayamos a obtener realizando un viaje astral por otro lado cuando realizamos una proyección astral esto lo que hace es que nos permite ver la realidad detrás de los textos sagrados es por eso que veremos una versión alternativa a la que hay en la biblia y tendremos más capacidad para tomar decisiones en la vida piensa que el mayor impedimento siempre es uno irracional que es el miedo y de alguna forma el hecho de que haya personas que digan que la proyección astral son pecado lo que hace es representa la eterna batalla espiritual entre el bien y el mal a la cual se enfrenta el hombre personalmente los viajes astrales no forman parte de ninguna religión no debes pensar que te va a suceder nada malo ya que cuando realizas un viaje astral significa que proyectas una copia de ti fuera de tu cuerpo el alma real siempre reside en el cuerpo puedes ver mi vídeo anterior si quieres saber más cosas como esta espero que te haya gustado este vídeo déjame abajo un comentario con tu experiencia con los viajes astrales si es que ya has realizado uno espero que te suscribas a mi canal para ver más vídeos como este te deseo que tengas un feliz día nos vemos muy pronto gracias 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 gracias